Hola, ¿qué tal? Espero que hayáis tenido una fantástica entrada de año, unas navidades estupendas y que lo hayáis pasado genial, que los Ríos Magos os hayan traído un montón de regalos porque os los merecéis todos. Así que yo he estado estos días sin poder grabar, bueno, bastantes días sin poder grabar, porque empecé la Navidad con un constipada, el constipada se convirtió en anfonía, he estado bastante tiempo afónica, que no se me entendía, si ya no se me entiende bien hablando, como dices algunos, pues imaginaros con la afonía. ¡Ay, ay, ay! No, no, no era plan. Así que, pero ya no podía dejarlo más tiempo, es que si no hubiera ido a felicitar la entrada de año en Semana Santa, que no es plan. Así que, que eso, que espero que os haya ido genial, que un millón de besos y que vamos a por otro año más juntos, que es lo que cuenta y con salud. Bueno, este centro de mesa es una cucada que yo quería haberlo puesto en algún día de los de Navidad, pues porque también queda bonito para ponerlo así en centro de Navidad. Pero, nada, un centro de mesa bonito, da igual que sea Navidad, que no sea Navidad, para poder colocarlo. Así que, que espero que os guste y si os gusta, os dejo viendo el tutorial. ¡Hasta ahora! Para hacer el jarrón que me habéis visto, vamos a necesitar lo principal, una botella de refresco. Esta es de dos litros, yo lo, es lo único que vamos a necesitar, pero, para adornarla, yo estoy cogiendo estas lentejuelas, que son así, es en blanca, pero es irisada. Ojalá que en cámara se aprecie lo bonita que es. Me mira el rollo, a lo mejor así. Bueno, pues de este tipo, voy a usar también unas larguinitas en color azul. Y ya está. Necesitaréis también pegamento para pegar todo esto y listo. Yo lo que voy a hacer es empezar cortando la botella. Por aquí mismo. Y lo que voy a hacer, voy a hacer, pues, con el papel, secar toda la botella. Le puse agua para quitarle lo que era la cola. Ya, pues ya solo me quedaba secada. Bien. La voy a hacer, en vez de hacer la raya aquí, la brinda, donde dura, pues ahí. Para hacer, para que así me quede completamente parijo. Ahí está. No me dejaremos una ribavita, aunque no quede igual, igual de parejo, no importa, porque luego no se va a notar, pero sí que no queden las ribavitas estas, por ejemplo. Que quedarse. Bien. Y ahora ya, simplemente lo que vamos a hacer es, pues, yo lo voy a hacer hasta aquí, hasta justo donde hace el doblez, hasta aquí, hasta ahí. Me voy a guiar un poco por las líneas que lleva. A ver. Baje. Y ahora lo que voy a hacer van a ser tiritas, pues, como de medio centímetro, justo para que me quepa... las lentescuelas, así para que me quepa la tiritas de lentescuelas, pues, justo para eso. Así es que quedo. Vamos a ir haciendo tiritas. Intentar hacerlas las más restas posibles. Y hasta la hendidura. ¿Veis? Es así que vamos a llenar toda la botella. Bueno, mirad. Ya hemos cortado toda la botella. En mi tiritas. Y ahora lo que vamos a hacer es, pues, ir doblando algunas hacia abajo. Para que se queden un poco abiertas, tenéis que darle el toque aquí en el hilo. Ahí. ¿Veis? Y así. ¿Vale? Bueno, pues, ahora ya se trata de ir cogiendo cada tirita e ir pegando nuestra lentejuela. Vamos. Este pegamento si no se ha secado. A ver. ¿Vale? ¿Vale? Pues, así vamos a hacer con todas las tiritas que hemos hecho. Vamos a ir cortando y pegando las lentejuelas. Bueno, mirad. Así como queda. Yo lo que he hecho ha sido ponerle las hojitas estas, pues, a todo el alrededor. Hemos ido poniendo algunas también en algunas ramitas, digamos. Y bueno, lo que he estado usando ha sido, luego ya he utilizado cola, porque no se me ha gastado los pegamentos, básicamente. Y simplemente, pues, hemos hecho, mirad, voy a poner una gel. Pues, pues, poner una gotita, ahí, ya sabéis que la cola, pues, ahí es transparente, cuando hay que se seca. Así que queda un poco ahí en un problema. Pegamos. Y listo. Luego, en el envase de las lentejuelas que han ido cayendo a la hora de cortar, pues, he pegado alguna así. Y ahora ya, como me ha sobrado una poca de cinta, tengo que deciros que he gastado dos rollos. Este uno que le ha quedado ese poquito. Ese poquito. Y este, que me queda nada. Mirad. Poca cosa. Entonces, lo que voy a hacer va a ser, eh, aquí a este filo, para que quede más bonito y más, eh, pues, tajado de esas grietecitas, su corte y eso. Que no se va a ver, porque el jarrón va así, pero bueno. Para que quede un poco más rematado, lo que voy a hacer va a ser ponerle, eh, una o dos tiras, así, a todo el alrededor. Ahí. Ahí. Vamos a ir pegando. Así, y, mira. Ahí, la segunda vuelta. Roto. Y, y. Y, bueno, pues, si te ha gustado como, como queda, mirad que chulo. Es que no necesitas nada más con la rosa. La rosa, eh, eh, tendréis el enlace por aquí, me parece que es. Y, para que veáis como se hace, si la queréis hacer. Y nada más. Que espero que os haya gustado el vídeo. Que si te ha gustado, que le deis al like, que lo compartáis. Que si no estáis suscritos, suscritos, suscribiros. Que es gratis. Y, nos ayudáis. Y nada más. Que nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.